Música Creo que número 2 para más de este mensaje de hoy Desde el Garrahan decíamos que vinieron profesionales, invitados por el CEPAP El INPA es justamente esta fundación Del cual dos integrantes de la misma se hicieron presentes en nuestra ciudad En esta jornada que se llevó a cabo hace un par de sábados Atrás en el auditorio del Instituto Montoya Y del cual formos parte muchos padres, chicos, profesionales A ver que más rescatamos de esta jornada de autismo Música Nosotros siempre teníamos como objetivo nuestro empezar a poder viajar Por diferentes lugares de Argentina y capacitar desde nuestro lugar Lo que podíamos transmitir a la gente Y la verdad que bueno, gracias a Marta que nos fue a buscar por un paciente Que en ese momento era un gordo que vivía en Paraguay Pero que estaba acá en Posadas también con ellas Empezamos nuestro proyecto y la verdad que ahora muy contentas De poder venir, de todo lo que crecieron ellos como centro El proyecto que armaron, que está a la cabeza de Marta, de Mabel De Silvia, que es quien se encarga más del área de trastornos generalizados del desarrollo La verdad que hacen un trabajo increíble Y estamos re orgullosas, como les decimos siempre, de todo lo que pudieron generar La cuestión personal nuestra es que vivimos en el interior Entonces nos costaba un poquito seguir el tratamiento rigurosamente Como lo planteaban los profesionales del CEFAP Así que bueno, por suerte ellos tienen un sistema de trabajo a distancia Con consultas online En el cual podríamos estar, aunque estábamos a distancia de Posadas Pero podríamos continuar el tratamiento como cualquier ciudadano de acá del lugar Entonces eso es lo que yo veo de muy positivo del centro Porque hay muchos papás que se les hace muy difícil Poder darle la atención profesional a sus hijos en el interior Y eso es lo que está brindando CEFAP con una gran eficacia, con una gran seriedad Los padres vienen de todo el interior de la provincia También de Corrientes, de Paraguay Y cuando nosotros tenemos pacientes que vienen de otro lugar Que no pueden hacer un tratamiento con mucha continuidad Estamos formando equipos en los lugares donde está ese paciente Entonces ofrecemos capacitación, formación, supervisión y seguimiento A aquellos que quieren acompañar al niño a través de nuestra coordinación clínica de aquí Así que eso estamos haciendo ya desde hace unos años con muy buenos resultados Y la otra es el trabajo en red Trabajamos con instituciones, con el Hospital Garrahan, con la Fundación Edimpa Con instituciones escolares que solicitan nuestros servicios O sea, el trabajo en red y con los padres que ya generaron la propia Fundación de Padres aquí Que se gestó a través de este trabajo Así que ya hay una Fundación de Padres de Niños Autistas Y dos asociaciones civiles casualmente con algunos niñitos que fueron pacientes nuestros Y que los papás se han movilizado para alzar su voz en beneficio de la mejor calidad de vida de sus hijos Nosotros hablamos de características particulares que tienen esos chicos ¿No? No de una enfermedad Es un trastorno de origen neurobiológico donde nadie tiene la culpa Ni una mamá, ni un papá, ni ninguna situación traumática que los chicos hayan vivido En lo que tiene que ver con el autismo y el trastorno del desarrollo Y la recuperación de ellos no implica, digamos, la curación En este momento, digamos, no podemos hablar de que se cura Pero sí podemos hablar de que podemos generar una linda calidad de vida para él y para su familia ¿No? Y nuestro objetivo de tratamiento, ayer lo decíamos también con Marta en otro lugar Es poder llevar al máximo las posibilidades de ese chico Si las posibilidades de ese chico son la escuela común y una vida más dentro de lo típico Bienvenido sea, pero si lo mejor de ese chico es por ahí no haber adquirido el lenguaje Pero si un sistema de comunicación y estar en una escuela especial Pero incluido y disfrutando de un montón de cosas, también bienvenido sea, ¿no? Agustín, unos años, empezó con la terapia domiciliaria con su maestra educadora Y bueno, una vez que estuvo, le costó un poco, digamos, poder adquirir las conductas básicas Como para pasar a un nivel escolar Y bueno, pero al lograrlo, después de dos años Lo pudimos integrar al jardín de una escuela pública Y bueno, él tiene su maestra integradora en el jardín Con las grandes dificultades que tiene Porque él no habla, porque hay muchas destrezas que todavía no puede hacerla Por sí solo Pero, digamos que le ayudó tanto el tratamiento Que esto para nosotros fue una gran sorpresa Porque no esperábamos que él pueda ingresar en una institución escolar Nos conocimos en el año 98 Y nos vino a formar gente del exterior Porque no había gente formada en el país Y nosotros veíamos cómo llegaba gente del interior Muy preocupada y buscando tratamiento Y en realidad quienes estábamos formándonos Íbamos a residir en Capital Y ahí empezó nuestro sueño con Julieta Para poder empezar a viajar Y como te decía antes, formar gente Y bueno, la realidad es que superamos nuestras expectativas Posada fue el primer lugar del interior en donde empezamos a trabajar Cuando formamos nuestra fundación Edimpa en el 2003 Y la verdad que hoy día a las pruebas nos remitimos Es una mega jornada y estamos orgullosas del trabajo que ellas están haciendo Ya despegaron Esto a nosotros nos despejó el cielo Digámonos, nos abrió una puerta nueva Otra vida nueva que se aproxima a lo normal Por supuesto que tenemos muchas dificultades Igual porque hay muchas cosas que hay que acompañarlas Hay que estar encima Pero digamos en general Nos dio un cuadro de esperanza muy importante Y bueno, eso es lo que nos motivó a contagiar A conectar a otros papás Y bueno, estamos tratando de hacer eso Nuestro objetivo es que todo esto que nosotros hacemos Seguir evolucionando en lo que tiene que ver con el tratamiento Con la calidad de vida de los chicos Poder seguir mejorando día a día El tratamiento cambió un montón del 98 ahora Y es seguir en pos de eso, seguir trabajando Que la gente cada vez sepa más de esto Que a las familias se les haga más fácil hacer tratamiento Que las horas sociales se los cubran más fácil Nada, trabajar en pos de la calidad de vida de ellos Y de todo lo que ellos pueden hacer de verdad Todos aquellos que vean alguna dificultad con sus hijitos Alguna normalidad que no puedan comprender Yo le diría que se acerquen al CEFAP Es un centro de diagnóstico muy importante Que tiene muchos profesionales Y sin duda que cordialmente lo van a estar atendiendo Y sin duda que no pueden hacer Trabajamos para la construcción del nuevo barrio de 60 viviendas De Costa Porá En el predio ubicado entre las avenidas Alen y Jaureche Con el programa de financiamiento compartido De esta manera Buscamos asistir también a los profesionales Y matrimonios jóvenes de ingresos medios Que no llegan a completar los requisitos Para acceder a un crédito bancario Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional Y Proda Seguimos trabajando para crecer más Crecer en paz En mayo Mayores beneficios Grupo Dracimar ¿Qué es? Si tenés Visa Master o American Express del Banco Galicia En débito o crédito Te ofrecemos en cualquier compra y sin límite 10% de bonificación en resumen Y hasta en 10 meses Con Visa o Mastercard del Banco Macro Te ofrecemos 20% de bonificación Y en 18 cuotas Y si tenés Mastercard o nativa del Banco Nación Te ofrecemos un 30% de bonificación Y 30 cuotas para pagar No estamos locos Pensamos en vos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Posadas Córdoba 1612 Bolívar 2025 Y en la mueblería de calle Rivalavia En Intuzangó Buenos Aires 2115 En Puerto Rico Avenida San Martín 1277 En Garupá Ruta 12 kilómetros 9 y medio Pegadito ahí nomás Al casino Grupo Márquez Precio y servicio Sin ir más lejos